Muy buenas tardes, seguimos, seguimos en vivo, estamos ahora desde la plaza pero el video de hoy pues no es para mostrarte la plaza, es para pedir tu ayuda que me ayudes a compartir porque estamos buscando a Kira Kira es una perrita chiquita, bonita, tipo face pool negro, de color negro y se está pidiendo que nos ayudes a compartir, que nos ayudes de alguna manera a contactar y llevar, que llegue a su casa, que llegue a su hogar ella es Kira, responde al nombre de Kira y trae este monito, pues parece ese lunar blanco en su pecho se perdió ayer por la noche, por la avenida Las Palmas y se está ofreciendo recompensa ayúdanos a que llegue a su hogar, ayúdanos a que llegue san y salvo a su hogar te invitamos a compartir, el número es el 353-105-5135 el teléfono es 353-105-5135 o en el Face de Mariana Díaz ayúdanos a compartir a que Kira encuentre nuevamente su hogar a que llegue a su casa Mariana Díaz está preocupada, está buscándola, tiene un hogar, tiene su casa esta perrita, si tú la encuentras o la ves en la calle, allá por la avenida Las Palmas se salió ayer, se salió, ay, se salió de su hogar y pues está extraviada ayúdanos a tratar de encontrar a Kira y pues déjame ponerte aquí el teléfono este, el teléfono que se está pidiendo el apoyo para que regrese a su hogar te lo voy a volver a repetir en unos, en unos instantes el teléfono es el siguiente déjame encontrarlo nuevamente y bueno, mientras tanto te invito a compartir el teléfono ya lo encontré 353-105-5135 se dará recompensa a quien pueda dar informes sobre el paradero de esta, de esta perrita que se extravió que se perdió, que se salió de su hogar pues y la están buscando, su familia la están buscando para que, pues regrese regrese a su hogar esta perrita con el nombre de Kira allá por la avenida Las Palmas se perdió el día de ayer este es un servicio social te invitamos a que nos ayudes a compartir te invitamos a que cualquier informe lo pongas también aquí en los comentarios si la viste, si ya la has visto por ahí en la calle responde al nombre de Kira y tiene esa manchita en su pecho color blanco tiene así como, pues como ese lunar blanquito mira por todo, por todo su pechito esta linda perrita que responde al nombre de Kira y desde luego Mariana Díaz la está buscando así que te invitamos, te invitamos de verdad a que nos ayudes a compartir que nos ayudes a encontrar y localizar a Kira desde Jiquilpan, Michoacán tu amigo y servidor Carlos Flores igual la familia le está esperando en su casa aquí está esta perrita se llama Kira y ayúdale, ayúdame ayuda a la Marianita ayuda a nuestra amiga Mariana a que llegue Kira nuevamente a su hogar nuevamente a su casa así que te invitamos a compartir si solamente lo único que puedes es ayudarnos a compartir pues comparte en todos los grupos de la ciudad, en todos los grupos que alguien la haya podido podido encontrar te mandamos un saludo y desde luego decirte gracias por lo que puedas hacer hoy por la familia de esta perrita en su casa la están esperando están muy preocupados por ella por su bienestar así que ayúdame ayúdame de todo corazón a encontrar a Kira recuerda el teléfono 353-105-5135 y pues bueno agradecerte lo que puedas hacer hoy por Kira por esta perrita saludos a todos amigos hoy desde la plaza en Jiquilpan tu amigo y servidor Carlos Flores nos vemos ayúdame a compartir y espero que juntos podamos encontrar a Kira y que regrese ahí con Marianita Mariana ojalá pronto estés con Kira nuevamente que te dé ese cariño que solamente nuestros amigos peludos nos pueden dar saludos a todos soy desde Jiquilpan